Tras la fallida predicción de un viajero del tiempo llamado Eno Alarik, quien aseguró que el 23 de marzo tendríamos un encuentro extraterrestre, otro viajero del tiempo de TikTok aseguró tener con certeza el momento exacto en que los alienígenas harán su primera aparición pública en la Tierra. Dicho viajero de nombre Time Travel Explorer dice venir del año 2198, en donde aclaró que en el lapso de 5 a 10 años la humanidad vivirá cambios drásticos, como en el año 2024, cuando un volcán en Europa haga una fuerte erupción, lo que creará una nueva Tierra, generando que la población mundial alcance los 9.000 millones. Para el año 2026, el viajero vaticina que los extraterrestres harán su primera aparición pública. A pesar de estas predicciones, los usuarios de la red social no creyeron las especulaciones de dicho usuario del futuro. Otros creyeron estas predicciones, lo que causó muchas preguntas sin resolver. Hay que recordar que, como lo habíamos mencionado, otro viajero del tiempo del año 2671, llamado Enoch Alaric, expuso que alrededor de 15.000 personas caerían en un enorme sumidero en San Francisco, California, lo que provocará que viajen al pasado, la mayoría de las cuales no podrán regresar. Algo que carece de credibilidad, pues con tan solo recordar que predijo que el 23 de marzo del 2023 habría una invasión alienígena, algo que no sucedió. Aunque hasta el momento no se ha podido comprobar de que se puedan hacer viajes en el tiempo, según la teoría de relatividad de Einstein, el tiempo está intrínsecamente vinculado al espacio, formando una entidad llamada espacio-tiempo. Sin embargo, viajar más rápido que la velocidad de la luz requerirá una cantidad infinita de energía y violaría los principios fundamentales de la física, conocidos hasta ahora. Cabe decir que se ha especulado que los agujeros de gusano podrían ser portales de tiempo, algo que tampoco se ha respaldado. ¿Qué opinas de estas predicciones? ¿Solo son para ganar vistas? ¿O en realidad, si se puede viajar en el tiempo, te leemos en los comentarios? ¿O en realidad, si se puede viajar en el tiempo?